Ahí Nava Barone, pelota López, López Barone, Barone quiere pero no puede Allá lucha Coelho, gana Coelho, complementa al bajito, pum, hacia adelante Va a ir a buscarla Brunelli, está libre de marca al número 3 La baja tranquilamente Brunelli, único amonestado de más que tiene el partido Cambia por el otro sector para el chico Vidal Ahí está Vidal, frenando ante la marca del Pato Sánchez Colocando atrás para Gonzalo Viera Viera puede soltar para Formento, la pelota vino para Formento Presionado por Abel Hernández que es el único que sale allá a batallar El balón para Brunelli que la puede perder, fue a Travaro Mencenco, ganó Brunelli Zafó, pelota que va por la derecha para Trasante, pide Chopitea, mantiene Trasante Adentro el balón, para La Vega, otra vez rebota mal la pelota a La Vega Todos los controles han sido para los contrarios del juvenil número 19 La domina entonces Rodríguez, Rodríguez Hernández, Hernández para Jonathan Rack Otra vez para el cabecita Rodríguez, este para Damián García García para el cabecita, cabecita para el Pato Sánchez Sánchez para Hernández, Hernández para el Pato La pasa mal Peñarol, la recupera sin embargo para el conjunto carbonero Abel Hernández, Hernández para Omenchenco Viene por punta izquierda, atención, hay peligro Viene Omenchenco con el centro Oh, devuelve con golpes de cabeza a Viera, toma el Pato El Pato para Sebastián, Rodríguez para Abel Al Pato, Abel Gol Gol Algo Peñarol Abel Hernández La joya Hernández A los 21 y medio Tocaron la pelota Medio que fue saliendo la jugada Hasta que aclaró En Abel Hernández Que definió Con toque de izquierda Para poner el primero Peñarol pasa a ganar Peñarol 1 River 0 Abel Hernández lo hizo Cuando no era bueno el partido Cuando no pasaba nada dentro del encuentro Una muy buena jugada colectiva de Peñarol Pases largos que no llegaban a cortar los sombras de River Peñarol la termina jugando de muy buena manera Un gran pase del cabecita Rodríguez para Abel No llegó en primera instancia Apareció Sánchez para bajarla Y Abel para definir Y en la primera estocada a fondo del equipo carbonero Pasa a ganar el auricero Abel Hernández lo pone 1 a 0 Aquí en el campeón del siglo Es otro golazo de Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Tiro libre que va a tomar Agustín Chopité A pierna derecha Desde el costado zurdo Centro que se cierra Cabezazo Brunelli Gol Gol de River Brunelli Brunelli Saltó solo Libre de marca Perfectamente habilitado para mí Qué mal tomó Peñarol en el fondo Tan es así Que aparecían dos jugadores por detrás de Brunelli A los 42 Se quedó toda la defensa Estaban en un cumpleaños Brunelli aprovechó Cabeció La puso contra el palo derecho River lo empata Está 1 a 1 Bueno increíble Qué mal marca Peñarol en el fondo Un tiro libre provocado por Sebastián Rodríguez Por una falta Un error grosero de Sarabia La pelota El corazón del arco O el corazón del área Y apareció Brunelli Libre de marca Perfectamente habilitado Para dejar sin asunto a Jonathan Lima Y en la primer llegada Darcedera River lo empata Estupor Con el hombro Estupor En el campeón del siglo Es otro golazo de Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Somos 6 y medio del segundo tiempo El partido está 1 a 1 Abrió la cuenta Hernández Para el conjunto de Peñarol a los 21 Lo empató a los 42 Todo en la primera mitad Brunelli para River La pelota vino para Chopitea Chopitea para Barone Barone para Chopitea Chopitea otra vez para Barone Corre por punta derecha Manda al centro Saca a media Sarabia La toma a Alfonso Ahí está el paraguayo El paraguayo coloca a la derecha Otra vez para Chopitea Chopitea Hace pasar de largo a Sebastián Rodríguez Juega en dirección de Brunelli Brunelli Entrega para Cristóbal Cristóbal la pasa bien Para la Vega La Vega la va a tirar por un costado La va a buscar por el otro Le va a ganar el basquito Desbordó Llegó al medio ¡Gol! Barone ¡Gol! De arriba el Barone Barone El 31 Llegó para definir Una jugada de la Vega Que hizo todo muy fácil La tiró por un costado La fue a buscar por el otro Aguirre Garay Quedó atrás Muy lejos Y el desborde del 19 Tuvo un centro paralelo Que conectó Barone Para poner el 2 a 1 Estupor en el campeón del siglo A los 17 River 2 Peñarol 1 Se cae la estantería Señores Y está bien Que esté ganando River Que había salido con otra disposición En el segundo tiempo Plantado más arriba En el campo Y mostrando las falencias defensivas De Peñarol Un espanto Como marca Peñarol Una gran jugada De Juanquil la Vega Por izquierda Lo desparramó al basquito Aguirre Garay Llegó a la raya de fondo Mandó un centro Al corazón del área menor Pelota que tiene que ser Del golero Barones anticipó Y River Que perdió 1 a 0 Ahora lo gana 2 a 1 Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Juan Acá roba la pelota Mancilla Mancilla Se manda de excursión al área Se cayó No pasó nada Dice Stojic Cuando combinaba con Hernández La pelota la recupera Bruneli Bruneli tira para Barone Barone de primera Va soltando al medio Se equivocó en el pase Ahora El futbolista Cristóbal También la regala Peñarol La tiran largo Es decir que el partido Es un cúmulo de errores Y que River tampoco Acierta el pase Cuando lo hizo con la vega Desbordó Peñarol Recién Alfonso Tenía 3 jugadores Para poder Combinar Y se marchaban expreso No claro Lo que pasa es que River No lee bien el partido Lo está ganando Porque Peñarol a esa altura Es muy floquito Mirá lo error Mancilla la regala Y River va Se viene con balón dominado El futbolista Barone Barone tira para la vega Entra al área Por allá Alfonso Pide la vega Va para Joaquín La vega en el área La vega al medio Gol de River Gol Gol de River Para mí otra vez Barone Barone Define de izquierda Entran como perico Por su casa Se los acabo de decir River Si lee bien Termina mandándola Adentro de nuevo La vega Arrancó por izquierda Fue al trote Tuvo espacio Tuvo tiempo Lo miraron Sacó el centro por bajo Atacó el útil Barone Y este chico Que en el primer tiempo Había sido absorbido No había tocado la pelota El hijo de David Marca el tercero River 3 Peñarol 1 Nadie entiende nada En el campeón del siglo Señores Se cae la estantería River Pasa a ganar 3 a 1 Una muy buena jugada Otra vez Quien La vega Siendo protagonista Lo dejó por el camino Al futbolista Sarabia Llegó a la línea De fondo Mandó la pelota Otra vez Al corazón del área A donde queda La defensa desestabilizada Esta vez Fue afuera del área chica Ningún zaguero llegó Nadie fue a interferir Y apareció Barone Para dejarlo sin asunto A Jonathan Lima Se da vuelta el partido Lo gana River 3 a 1 Y si no fuera Peñarol El que está en cancha Diríamos Partido liquidado Que a esta altura Si no está liquidado Para mí Pegan el palo Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal Del Uruguay Respira Cristal